¿Qué me va a decir a mí lo que yo siento? ¿Qué me gustaría a mí parar el tiempo? En mi sueño y quedarme a vivir En mi sueño y quedarme a vivir Yo quiero vivir donde por las calles canta la gente Desde las ventanas palmas al compás Y en cualquier esquina suena una melodía Que te alega la orilla 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 Pero todo es un sueño Y ahora los niños Ya no juegan con juguetes Juegan a ser hombres No saben que se meten Lo que nos enseñe a la calle Respeto y humildad Y si que quieres algo que no tienes que ganar Hemos visto mis pared Nunca se me va a olvidar Que por la vida bien tienes que ganar Yo quiero vivir donde por las calles canta la gente Desde las ventanas palmas al compás Y en cualquier esquina suena una melodía Que te alegra la orilla 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 En mis sueños Y quedarme a vivir Yo quiero vivir Donde por las calles canta la gente Desde las ventanas palmas al compás Y en cualquier esquina suena una melodía Que te alegra la vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!